La Biblia La Biblia Gracias a Dios, hermanos y hermanas, en nuestra Santa Madre Iglesia Católica, el Pueblo de Dios, el Cuerpo de Cristo, el Templo del Espíritu Santo, tenemos intelectuales, académicos, profesionales en todas las áreas del saber. En todas las áreas del saber, hermanos y hermanas. En todas las áreas del saber tenemos hombres y mujeres que han cultivado esa área. Bien, necesitamos, ¿verdad?, los genios en pedagogía, en pedagogía, en psicología, en sociología, en medicina también, ¿verdad? La pediatría, personas entendidas en el arte del saber, en el arte de la educación. Cómo enseñar a aprender, cómo enseñar a pensar, cómo enseñar a utilizar correctamente el cerebro, la inteligencia. Estos grupos de mujeres y hombres elaboraron un gran libro que se traduzca luego en todos los idiomas de la educación correcta para llegar a la conciencia de la esencia. La educación correcta para llegar a la conciencia de la esencia, que nuestros niños y niñas a la edad de 12 años ya sean plenamente conscientes de que son hijos e hijas de Dios. Hijos e hijas de Dios. Hermanos y hermanas, nosotros soñamos en este siglo XXI. Estamos predicando que será un siglo real y verdaderamente paradigmático en el decurso, en el devenir de nuestra historia, siglo XXI. Hoy estamos a 21 de noviembre, el undécimo mes del año. Y queremos, hermanos y hermanas, estamos conversando con nuestros obispos para que el siglo XXI sea proclamado solenemente como el siglo de la Virgen de la Altagracia. Hoy estamos celebrando la presentación de María Santísima, presentación de María Santísima, María Santísima, elegida desde toda la eternidad para ser santa, para ser la madre del Verbo de Dios. Se presenta al templo, se consagra a Dios. Si queremos, hermanos y hermanas, repito, que este siglo XXI sea proclamado solenemente por la iglesia y la sociedad civil, el Estado, como el siglo de la Virgen de la Altagracia. Aquí el hermano diácono, está diciendo, fray, repita eso el hermano diácono. Rafael Martínez, que es un hombre de Dios, mariano. Hay que trabajar en eso. Entonces, oremos, hermanos y hermanas, para que este siglo XXI sea proclamado, declarado el siglo de la Virgen de la Altagracia. Gracias, queremos lograr eso. Queremos lograr prontamente, hermanos y hermanas, la adoración perpetua y el regreso del cenáculo en todas las parroquias y capillas. Se oren, hermanos y hermanas, para que cada obispo en su diócesis o su obispo en su arquidiócesis asuma, hermanos y hermanas, este proyecto de la adoración perpetua y el regreso del cenáculo como una prioridad pastoral. La cabeza es sumamente importante, hermanos y hermanas. La cabeza tiene poder de decisión. Queremos que cada obispo asuma en su diócesis esto como una prioridad pastoral. Yo pongo en diez años, en diez años que tengamos ya en todas las parroquias y capillas de la República Dominicana. Pero el obispo, claro, en mi diócesis, que en diez años en mi diócesis logremos la adoración perpetua y el establecimiento del cenáculo en todas las parroquias y capillas. Esto será, hermanos y hermanas, un salto cualitativo en la historia de la República Dominicana. Y esto va a provocar, va a provocar, hermanos y hermanas, que tengamos muchos niños y niñas que a los doce años de edad tengan la misma conciencia del Divino Niño Jesús. ¿Qué es lo que el padre quiere? Siempre decimos, hermanos y hermanas, en Dios, además, ¿verdad? Pero digámoslo, en Dios no hay envidia. La envidia, ¿no? Y por eso el padre comunica todo, 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 todo su ser al Hijo y al Espíritu Santo. Solamente se reserva su ser papá, su ser papá, pero comunica todo al Hijo, toda la divinidad. Toda su naturaleza se la comunica al Hijo. Y esto es bellísimo, en la Trinidad, hermanos y hermanas, porque en la Trinidad todos tienen lo mismo, todos los atributos, la única diferencia es la persona. Entonces, esto es importantísimo, hermanos y hermanas, por ejemplo, para aplicarlo en la antropología cristiana, en la antropología del ser humano, y en la psicología, y en la sociología, y en la biología, todo. Es lo siguiente, la diferencia es la condición de posibilidad, hermanos y hermanas, de la diversidad. Si anulo la diferencia, anulo lo diverso, y solamente existiría yo. Si el padre no anula al Hijo, no anula al Espíritu Santo. Entonces, el respeto a la diferencia, es la condición de posibilidad de la diversidad. No se anula la diferencia. Y en el plano humano, en el plano relacional de los seres humanos, la diferencia no se anula, aun cuando esa diferencia me hace daño. Porque sabemos que ya los seres humanos, al complicarnos con el pecado, hacemos daño a los demás. Pero Jesús nos ha enseñado que no podemos anular a aquel, o a aquellos que piensan diferente. Y no solamente piensan diferente, sino que me hacen daño a mí, son hostiles. Entonces, la diferencia se respeta. Entonces, hermanos y hermanas, cerramos ese paréntesis y decirles que queremos lograr en este año, en este siglo, perdón, muchas cosas, proclamar el siglo XXI como el siglo de la Virgen de la Altagracia. Lograr que en todas las parroquias y capillas haya adoración perpetua, el regreso del cenáculo. Provocar un gran salto cualitativo a nivel social a través de la Fundación Futuro Cierto. Que esa pobreza, que el flagelo de la pobreza, que tenemos más de 500 años con este flagelo, desaparezca. Y que haya, hermanos y hermanas, por fin, educación de calidad para todos y todas. Que haya salud para todos y todas. Que se respete la madre tierra. Y que tengamos, ah, ya el hermano Diácono, que siempre está atento, hermanos y hermanas. Queremos lograr algo sumamente importante, gracias, hermano Diácono. Que tengamos en este siglo XXI lo que todavía no tenemos en 500 años. Ahí, 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 ahí. 500 años de evangelización, celebrando la Santa Eucaristía, con todos los medios para lograr la santidad canónica y no la hemos logrado. Entonces, esto es de los católicos, hermanos y hermanas, y despertemos, no podemos permitirnos un siglo más sin santidad canónica. Y la santidad, hermanos y hermanas, para que brote necesita radicalidad. El radicalismo, siempre decimos, es el terreno fértil donde brota el árbol fecundo de la santidad. Entonces, esto es de los católicos, hermanos y hermanas. Dar, en este siglo XXI, siglo de la Virgen de la Altagracia, siglo de la adoración perpetua al regreso del cenáculo, y siglo de la santidad canónica. Todo esto es de los católicos. Entonces, nosotros tenemos la responsabilidad de, de iniciar, hermanos y hermanas, la gran revolución que necesita la humanidad, y trillar ese camino, y ser luz del mundo, y sal de la tierra. Y algo también importante, hermanos y hermanas, es, por ejemplo, una forma de honrar este siglo con María Santísima, es que en todos los templos dedicados a María Santísima, en nuestras diócesis, o en cada templo, ¿verdad?, de la diócesis, se toma uno. Cada 21 de enero, esto se puede ya dejar hasta la parucía, que en cada 21 de enero se tenga un día entero de oración por la patria. Hay que orar por la patria, hay que orar por los políticos, hay que orar por los poderes del Estado, poder judicial, el poder legislativo. Hay que orar, hermanos y hermanas, por los militares, por los académicos, por todos hay que orar, para que jamás se apruebe la ley del aborto, ni la ideología del género, en nuestra amada patria. O sea, cada 21 de enero, por ejemplo, aquí en la arquidiócesis, el templo de la Altagracia. El templo de la Altagracia. En la diócesis de la Vega, un santo cerro, santuario nacional dedicado a María. Entonces, hermanos y hermanas, hay muchas cosas que hacer para este siglo, y lo más importante, pertenece a los católicos. Santidad canónica, adoración perpetua, rezo del cenáculo. Este siglo se proclama el siglo también de la Altagracia. Cada 21 de enero, cada 21 de cada mes, todos los 21 de cada mes, las 24 horas orando por nuestra nación. Hermanos y hermanas, los frutos serán sumamente abundantes. Santidad canónica, matrimonios en santidad, vida religiosa, sacerdotes, una iglesia misionera. Y todo esto, hermanos y hermanas, lo vamos a llevar también a Haití. La salvación de Haití está en la iglesia católica. No podemos pensar, hermanos y hermanas, en el desarrollo de la República Dominicana sin pensar en nuestros hermanos haitianos. Compartimos la misma isla. Ellos son parte de nuestra isla y nosotros somos parte de ellos. Somos hermanos. En naciones diferentes, pero somos hermanos. Bien, hermanos y hermanas, démonos prisa. Este siglo es el siglo de nosotros. Alegrémonos, regocijémonos, tomemos esta conciencia histórica, esta conciencia colectiva que el siglo XXI está escrito en los anales de la eternidad como el siglo de la República Dominicana. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Silencio, intimidad, presencia, adoración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. María Santísima, Virgen de las Mercedes, patrona del pueblo dominicano, intercede por nosotros. María Santísima, embajadora del Espíritu Santo, visítanos y salúdanos como saludaste a tu prima Santa Isabel. Para que despierten nosotros la conciencia filial. Oremos. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima, de San José, de nuestras constelaciones de amor, que pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. 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 Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, bendice el planeta tierra, bendice a cada ser humano que lo habita y acelera en nosotros la hora de la santidad, de la iluminación, del despertar, de la conexión con nuestra esencia. Amén. 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 Que la bendición de Jesús te acompañe durante toda la jornada de este día. Amén. 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 Gracias por ver el video.